You gotta plug, rest, oh my god Quiero conocerte, conmigo llevarte Si quieres pa' pasar las penas Piensa en tenerme, si puedes llamarme Si dudas voy, no te prometo que vaya a contestar Dime dónde estás, dónde vas, baby Nada va a pasar si esperas, baby Si quieres jugar, dale start, baby Ponle un poquito de ti y un poquito de mí Baila conmigo cuando nadie vea y siente la tensión ¿Cómo lo consigo si de todo solo quiero tu calor? Que no soy tu amiga, niño, y mucho menos soy tu love Soy tu afetamina, de mucho la ruina Cuando quieras dame el call Papi, yo sé que quieres fuego Así que ven y déjate llevar Baby, with me, you have to play it right Give me a rise so high, si tu juego tienes que apostar Dime dónde estás, dónde vas, baby Nada va a pasar si esperas, baby Si quieres jugar, dale start, baby Ponle un poquito de ti y un poquito de mí Tengo una fila de cabrones esperándome Quedaría todo por mis besos estresándose Va buscándome, persiguiéndome Pero usted tiene algo que queda gustándome I got my business and my game Living life sometimes Cuando me despide que lo haga alucinar Dime dónde estás, dónde te puedo encontrar I got the pumps and I bomb hit them one, two, three times Nada va a pasar si no quieres agregar I know my thing, let it ring every day, no voy a parar I know my thing, every day, every day, no voy a parar Donde estás, donde estás, rest boy, baby Kane on the beat, beat Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Yeah, yeah, yeah Is your Gurgia